... Señores del jurado, han escuchado un largo y complejo caso de asesinato en primer grado. El homicidio premeritado es el cargo más grave que se juzga en los tribunales penales. ¿Escucharon los testimonios? ¿Les han leído la ley y su interpretación? Ahora, su deber es sentarse y separar los hechos de la fantasía. Un hombre está muerto y la vida de otro está en juego. Los exhorto a que deliberen con honestidad y esmero. Si tienen alguna duda en mente en cuanto a la culpabilidad del acusado, una duda razonable, entonces deben traerme un veredicto de inocente. Sin embargo, si no existe duda razonable, deberán con una conciencia tranquila declarar culpable al acusado. Sea cual sea su decisión, su veredicto deberá ser unánime. En caso de que declaren culpable al acusado, este tribunal no acogerá una recomendación de clemencia. La pena de muerte es obligatoria en este caso. Sin embargo, si no lograran un veredicto unánime, deberán declararse jurado inválido y tendría que realizarse un nuevo juicio. señores, señores están a punto de asumir una gran responsabilidad. Debo decir que no envidio el trabajo que se les ha encomendado. Gracias, caballeros. Por acá, caballeros. Por acá, caballeros. Adelante. Gracias. Presidente del jurado. Presidente del jurado, podemos checar la lista, sí. Gracias. 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 ¿Quién es un chicle? No. ¿Sabe? Esta mañana ya me ha hecho el horólico y hoy va a ser el día más caldoso de 여� often. Y yo pensé que aquí se habría ya confisionado en el tribunal ciudad junto de mis mañanas. Muy bien, caballeros, ya están todos aquí. Si necesitan algo, estaré afuera. Solo toquen el timbre y yo traigo. Gracias. Gracias. ¿Qué le pareció? ¿Qué le pareció? Bueno, me pareció interesante. ¿Interesante, de veras? Un poco que quedo dormido, amigo. Es que sabe usted, es la primera vez que yo participo como jurado. ¿Será? Sí, he sido jurado en muchas ocasiones. Y no deja de sorprenderme como estos abogados hablan y hablan, y hablan, y hablan. Aún en casos más obvios como este. ¿Es un poco que tiene derecho? ¿De veras quién piensa eso, que tiene derecho? Mire, no soy quien para decírselo, pero si me permite, le voy a abrir los ojos. Yo, con estos muchachos, como al que estamos juzgando, habría que ofendiar.